Morelos es el Cervantino. Nosotros somos Señor Atómico y somos una banda de Surf Garage originaria del estado de Morelos y estamos muy contentos de que Morelos sea la invitada especial a este Festival Cervantino 2015. Los esperamos este 24 de octubre en la antigua explanada de Ferrocarril Señor Atómico en vivo y a todo color carnales. Y los tipos bien peinados en el esradre, va a comenzar este centro en baile. ¡Tri, tri, 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 para el volumen 3!